Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como buscar mi Android por GPS por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! En este video vamos a enseñarte a como localizar tu móvil cuando no sabes donde está bien sea porque lo has perdido o porque te lo han robado antes de explicarte los métodos, cabe explicar que no siempre será posible localizar un teléfono ya que si está apagado o fuera completamente de la red, no hay método que valga para obtener su localización por eso a continuación te vamos a enseñar a como localizar tu teléfono Android a través del GPS entonces, una vez aquí en lo que sería nuestra computadora digamos que vamos a localizar nuestro teléfono móvil pero desde nuestra computadora ya que aquí podemos abrir lo que sería el GPS y poder localizarlo pues para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a irnos a lo que sería nuestro navegador y vamos a escribir Maps vamos a poner Maps, Google Maps entonces, una vez entrado en el apartado de Google Maps queremos saber como localizar nuestro dispositivo como lo localizamos pues para ello sería muy sencillo nos vamos a ir a lo que sería el apartado superior izquierdo superior derecho aquí donde tenemos lo que sería nuestra foto de perfil y le vamos a dar donde dice administrar tu cuenta de Google una vez entrado en este apartado vamos a darle aquí donde dice seguridad y vamos a bajar hasta que encontremos lo que sería el apartado de nuestros dispositivos le damos allí y vamos a bajar a que busquemos lo que sería nuestro teléfono ok, aquí tenemos nuestro teléfono entonces digamos que queremos buscar nuestro dispositivo nuestro teléfono que lo hemos perdido o nos los han robado entonces vamos a poner el teléfono y vamos a darle aquí donde dice buscar dispositivo una vez hecho esto él va a poner a buscar tu dispositivo aquí lo tienes como puedes ver ha buscado lo que sería tu dispositivo ok entonces aquí como puedes ver ya ha aparecido nuestro dispositivo ahora ¿qué pasa? podemos hacerle varias cosas a nuestro dispositivo podemos reproducir lo que sería un sonido podemos bloquear el dispositivo o podemos borrar los datos del dispositivo ok aquí nos dice hasta cuánto de batería tiene el dispositivo y pues la última vez o por la que lo has visto o la que estás conectado entonces aquí puedes encontrar lo que sería tu dispositivo en este apartado y pues puedes hacer muchas cosas en lo que sería tu dispositivo entonces de esta manera podemos localizarlo y también bloquearlo borrar sus datos o reproducir sonido para que puedas ir a buscarlo en donde se encuentra si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós